Hey, le prestamos el carro a un parcero y vean lo que acaba de suceder. Huescol reveló imágenes de cómo quedó su icónico carro, el Rayo McQueen, luego de prestárselo a un amigo quien lo estrello en Medellín y así reaccionó el streamer. El influencer antioqueño compartió en sus redes sociales cómo quedó el carro luego de un tremendo choque. Sin embargo, él no se encontraba en el carro cuando ocurrió este choque, pues el mismo creador de contenido reveló en sus redes sociales que se lo había prestado a un amigo cercano quien fue quien lo estrello en Medellín. Cientos de mensajes de apoyo recibió el joven influencer que inundaron de inmediato sus redes sociales, pues muchos ya saben que es su auto favorito por los increíbles colores. Huescol lo pintó con los colores de Rayo McQueen, la famosa película de Disney y Pixar. Como recordatorio, el vehículo afectado es un Ford Mustang personalizado con calcomanías de Rayo McQueen. El influencer le dio una mirada divertida a esta situación e incluso compartió imágenes del momento en el que Rayo McQueen se estrella en la película, dando a entender que lo mismo le pasó a su carro. Uy, este carro es muy bonito, a lo bien, es hermoso, pero yo creo que le falta algo, huevón. Pero no sé si le falta eso, huevón. Ahí va, ¿y dónde sacaste eso, no? Ahí va, ahí. Por fortuna, las personas que iban en este vehículo no resultaron heridas, solo fue algo material. Huescol de inmediato llamó a una grúa para que se llevaran el carro a la ciudad de Bogotá para su respectiva reparación. Incluso piensa en hacer un tipo de rifa con este carro cuando se lo entreguen con sus seguidores. ¿Triste? ¡Triste! ¿Qué triste es, madrón? ¡No! ¡Mi carrito, huevón!